Bueno, anoche hubo más ruido porque el Comando de Patrulla Rural de General Paz está trabajando, está trabajando arduamente. Hablábamos con el oficial Diego Garra hace algunos días y él nos ponía, perdóname, ahí lo tenemos, ¿eh? Me obligás por ahí a hacer esta serie y me lo digo, estoy yo en televisión. Bueno, si ya lo tenemos en línea, ahí lo tenemos al titular del Comando de Patrulla Rural de General Paz, hablábamos con él los otros días de los operativos realizados en Chascomús, dos detenidos, en definitiva, el padre y el hijo detenidos por, imputados por el abigeato de cuatro vaquillonas en un campo en General Paz, pero él mismo nos contaba que uno de los allanamientos había dado positivo en cuanto a elementos, pero no se había encontrado al morador. Anoche hubo operativos de nuevo, allí estuvo el oficial Garra, que se caracteriza por hacerle honor a su apellido, ¿eh? Porque le pone mucha garra a esto. Y, bueno, parece que cayó el tercer imputado, habrá que ver si es el tercer responsable de esta banda. Oficial, buen día. Rubén Martínez te saluda, gracias por atenderme. Hola Rubén, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días para usted y toda la audiencia. ¿Cómo andan? Bueno, ¿durmió anoche o andá sin dormir? No, estamos sin dormir, todo el equipo de trabajo seguimos trabajando. Como le había adelantado la semana pasada en la entrevista que me había hecho, continuamos con las tareas investigativas, no íbamos a descansar hasta lograr la detención de toda la banda. Y, al fin, en el día de ayer, en horas nocturnas, logramos desbaratar en definitiva toda la banda, nos faltaba el tercer integrante. Y, bueno, lo logramos, lo logramos. Con un trabajo en conjunto, te voy a redundar más en lo que hablé la semana pasada, que ahora le voy a nombrar todos los componentes, todos los integrantes de que llevamos a cabo la diligencia de allanamiento y detención. Ya estamos mostrándole a la gente imágenes que registraron. Naturalmente, todos los operativos siempre se registran. Y acá estamos con algunas imágenes que nos ha cedido la justicia de lo que fue el operativo de anoche. Esto ya es en el interior de la casa que allanaron, ¿verdad? Sí, sí, en el barrio Algarrobo, barrio Algarrobo de la localidad de Chascomús. Solicitamos la orden de registro, teníamos elementos vehementes para continuar con todas las tareas y diligencia con la justicia. Nos otorgaron la manda judicial. Y, bueno, se efectivizó en el día de ayer en la localidad de Chascomús, repito. Y logramos la detención, logramos la detención que habíamos pedido. Así que ya está puesto a disposición de la justicia el tercer integrante de la banda. ¿Es un integrante de la edad, por lo menos podemos saber? 52 años. 52 años desde el detenido. ¿Me equivoco si digo que era el que primero tenían ustedes apuntado porque lo tenían registrado ya como un hombre que solía recorrer los caminos rurales de la jurisdicción? No, no se equivocan, Rubén. Esta persona es la que merodeaba los diferentes lugares, que es la que nos hizo el análisis para luego realizar, cometer el ilícito. Era el que nos hizo todo el análisis para cometer el hecho, el previo. Así que bueno, sí, esta persona es la que logramos la detención ayer. Ahí estamos mostrando los patrulleros que se movilizaron anoche en este video donde se ve la cantidad de vehículos que fueron como para no dar ningún margen a que el operativo fallara. ¿Lo detuvieron en su propio domicilio? Sí, sí, en la misma finca habíamos pedido el allanamiento, se logró la detención, es todo un complejo habitacional, es toda una misma unidad, una misma vivienda, no más que está dividida en diferentes ambientes. Así que bueno, se hizo con el grupo GAD una irrupción y una contención con infantería. En esta oportunidad solicité la colaboración de infantería porque no podíamos tener margen de error en cuanto al barrio puntualmente. Así que el grupo GAD realizó la irrupción, se hizo un barrio general de todos los ambientes y posteriormente se logró la detención de esta persona que andábamos buscando. No hubo ningún tipo de resistencia, ¿verdad? No, 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 no. Es que tampoco había lugar para la resistencia porque bajamos con un operativo. Estamos viendo, oficial, estamos viendo el operativo, sí, que ni el perro blanco ese que salió corriendo y se resistió. Bueno, y tiene antecedentes esta persona, ¿verdad? Sí, siendo antecedentes todo por delito contra la propiedad. Sí, sí, es de vieja data que viene con varios delitos en diferentes lugares y digamos también que en diferentes departamentos judicial. Generalmente esta persona se cometía hechos ilícitos en lo que es el departamento judicial Dolores y también en este departamento judicial La Plata que pertenecemos acá en Rancho. Así que bueno, fue un trabajo brillante. Bueno, ¿no hubo heridos, lastimados, nada? No. Bueno. No, 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 ningún herido. La verdad que todo el operativo fue previamente analizado, diagramado, la forma de ingreso con todo mi equipo de trabajo, con mi segundo jefe, el oficial inspector Héctor López, cuando todos diagramamos el previo a la erupción y así también dio su fruto, nuevamente redundando en la entrevista de la semana pasada, que se logró la detención de esta persona que no íbamos a descansar hasta lograr ponerla a disposición de la justicia. Y así se hizo. Le pregunto, oficial, ¿los otros dos detenidos siguen detenidos o la justicia les dio la libertad ya? No, 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 continúan detenidos, no, no, continúan detenidos, están alojados en comisaría y ya no sé qué pasará, si irán a alguna alcaidía o a algún centro del servicio penitenciario, pero siguen detenidos, en calidad de detenidos. Con esto la banda quedó totalmente desbaratada. Bueno, oficial, espero no llamarlo por un par de semanas, que descansen, que no los molesten más. Y bueno, después sí, ya un par de semanas es suficiente como para que desbarate algún otro hecho. Sabemos que en algunas cosas están trabajando intensamente. Seguimos trabajando, seguimos trabajando y no vamos a descansar, así que bueno, con todo el equipo de trabajo, y permítame nombrarlo porque todo el equipo de trabajo logramos el cometido que veníamos a buscar. La jefatura comunal, en la cabeza del comisario inspector Lucas Anderson, la estación de policía, ayer conté con la colaboración del CPR Castelli, CPR Pilas, CPR Belgrano, un escalón completo de Infantería La Plata. Quiero también darle la, y quiero llamar la primicia, que incorporó un nuevo efectivo a la jefatura de policía de acá de Rancho, proveniente de Bransen, el sargento Juan Pablo Núñez, que también nos dio una mano enorme, enorme, para lograr la detención de esta persona. Así que la verdad que súper agradecido con las diferentes instituciones que trabajamos todos juntos y logramos lo que nos habíamos propuesto. Oficial Diego Garra, gracias por la atención de siempre, felicitaciones por el éxito de este trabajo, y bueno, y sigan en esta senda que hay un gran reconocimiento ya de la comunidad, mucha gente de Chascomús, felicitándolos por esta tarea, por esta tarea, así que me encargo de comunicarles esas felicitaciones y hagaselo llegar a todo el equipo que trabajó con usted. Que tenga buen día, ¿eh? Gracias, gracias Rubén, muy buenos días y gracias por su palabra. El titular del Comando de Patrulla Rural de General Paz, el oficial Diego Garra, hablando en exclusiva aquí en Tiempo de Radio, apenas un rato después de haber desbaratado totalmente esta banda de Chascomús que se encargaba de abigeato, estaban involucrados en varios robos en varios campos.